Así sucede. Así sucede. Así sucede que tiene que ver con el reglamento taurino en el municipio de Querétaro, un reglamento, un reglamento que pues obviamente es importante para el municipio de Querétaro. Ahí está en la línea telefónica, mi querido Chico Bel, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, no lo oigo. Muchas gracias por la llamada, muy buenos días. Al contrario, al contrario, mi querido Chico Bel, aquí andamos a través de Así sucede Querétaro, siempre con la fuerza de la verdad. Varios temas, te quiero preguntar primero sobre este reglamento taurino del municipio de Querétaro. Hay muchas personas que nos han llamado y nos han preguntado que cuál es la diferencia entre lo que era el reglamento anterior, que además tenía ya incluso algunos años, y el reglamento que ya han discutido, analizado y aprobado por lo menos en el municipio capitalino, mi querido Chico Bel. Mira, de entrada es un reglamento que se actualizó después de 32 años, que no se había hecho ninguna modificación. ¿Qué fue lo que se trató de hacer? Bueno, primero, tratarlo de adecuar a la realidad que está viviendo Querétaro, a las modificaciones que se hicieron en otros reglamentos, que de alguna manera afectaban a los espectáculos. El reglamento taurino de Querétaro tenía algunas excepciones en el tema de cómo soltar los espectáculos a diferencia de todos los demás, y eso se lo quitamos. Tenía algunas excepciones en temas de construcción y de protección civil, y también se lo quitamos para que se aplique la misma reglamentación para las Corrieras de Toros, como para cualquier otro espectáculo de Querétaro, en beneficio de los espectadores, y que la gente vaya a espectáculos seguros, vayan a espectáculos que estén bien regulados. Eso por un lado. Y por otro lado, la parte taurina, lo que tratamos de hacer fue darle garantías al espectador que el espectáculo que esté pagando sea realmente lo que reciba. Entonces hicimos algunas modificaciones importantes, como por ejemplo, incrementando el peso a los toros, que es una exigencia que venía haciendo la prisión taurina hace muchos años, igual que al peso de los morillos. Sí, sí. ¿Que no se respetaban esas disposiciones, mi creo, Chico Bell? Mira, no se respetaban, pero además el peso era inferior al por... Bueno. En Querétaro eran 430 kilos para los toros del IBE, se incrementó a 450, y en el caso de los novillos, se dieron de 330 a 350. El reglamento no considerado, no tenía muy bien regulado la parte de las secciones, la parte del comportamiento del juez. Entonces tuvimos que hacer un suelo de cosas para que hoy sí se respete. Primero se redifinieron perfectamente cuáles son las funciones de cada una de las autoridades que están dentro de la plaza, para que pudieran cumplirlas, porque el mismo reglamento no las tenía perfectamente claras. Sí. Y por el otro lado, lo que hicimos fue hacer ciudadano en la forma de regular los toros. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Como usted ciudadano, como en todos los demás, en todos los demás que hemos venido haciendo. Hoy el reglamento paulino crea un consejo ciudadano, que es este consejo quien se encarga de regular, de determinar, las acciones que se tomarán alrededor de la fiesta de los toros. Sí, claro. Sí, claro. Ahora, ¿este reglamento ya entró en vigor, ya se aprobó, ya se discutió, ya se resolvieron por lo menos qué es lo que hoy requiere Querétaro en materia de esta organización y realización de la fiesta brava, mi querido Chico Bel? Así es. Ya se aprobó, ya se autorizó, ya entró en vigor. Lo único que quedaba pendiente es que a partir de su aprobación son 30 días para poder integrar este consejo ciudadano, consejo taurino. Sí, 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 claro. Mira, don Jorge Soria me pregunta, oiga, sí queremos saber si también los aficionados a la fiesta taurina, pues las puertas de tauriles de las plazas de toros, Santa María y Juriquilla, por ejemplo, se van a ver realmente a toros hechos y derechos, con la edad, con el peso, con el trapío, dignos de ser representados cuando se anuncien corridas de toros. Y también a partir de cuándo entrará en vigor, me pregunta mi querido Chico Bel. Sí, claro que sí, exactamente ese es el objetivo. Hoy la gente verá toros, toros reales en las plazas, los verá con los tíos que deben de tener. Se les faculta, por ejemplo, al juez de plaza, incluso poder ir a la canadería a refinar los toros desde el campo para que no cambien del campo a la plaza de toros. Y otro dato muy importante es que cuando se creó este reglamento taurino, solamente existía la plaza de toros Santa María. Entonces fue un reglamento que estaba hecho para una plaza de toros. Nosotros lo modificamos para tomar en cuenta otro tipo de plazas que fueran portátiles, o en este caso la de Juriquilla, que quedaban fuera del reglamento y siempre calificaban la plaza de toros de Juriquilla como una plaza de segunda. Por eso es que los toros en Juriquilla, en algunos momentos podían ser más chicos o teníamos consideraciones que la plaza Santa María, hoy ya no. Hoy la plaza de Juriquilla y la plaza de Santa María son plazas de primera categoría y deben cumplir con exactamente los mismos reglamentos. Y se les debe aplicar exactamente el mismo reglamento que ya se ha aprobado y discutido. Después de 32 años, me preguntan aquí, también me comentan que fue un reglamento en la anterior que se había autorizado en la época del gobernador entonces, Mariano Palacio Salcocer, y que necesitaba una actualización para que se pudiera acatar estas nuevas disposiciones debido a que, como tú ya bien comentabas, Chico Bell, la plaza de toros de Santa María y la de provincia de Juriquilla no tenían la misma reglamentación y solamente se utilizaba a veces como convenía en uno o en otro lugar, mi querido Chico Bell. Así es, por supuesto. Y lo que estamos tratando de hacer es, punto número uno, garantizarle al ciudadano, al espectador, que si paga un espectáculo, vea exactamente lo que está pagando. Que no vea menos de lo que paga. Sí. Me preguntan si se escucharon las voces de los antitaurinos para la aplicación de este reglamento. Me pregunta don Jorge Ayala. ¿Qué le podemos contestar? ¿Qué le contestas, Chico Bell? No, mira, no se escucharon las voces de los antitaurinos porque para regular la fiesta. Sí. Es para regular la forma en como se podía. Se escucharon las voces de los expertos en el tema, tanto taurino como jurídico. Sí. Es lo que se requería para crear un espectáculo, para actualizar un reglamento taurino. La mayor parte de este reglamento muy técnico fueron temas, punto número uno, como te comentaba, y un tierno de mucha legislación que no le correspondía. Sí. El reglamento taurino, por ejemplo, regulaba temas de construcción, de dar excepciones en la forma de tramitar permisos. Eso no tenía por qué estar ahí. Eso tenía que estar en el reglamento de protección civil, en el reglamento de espectáculos, en el reglamento de construcción. Sí, sí. Entonces, aquí nos acudimos a los profesionales. Los expertos. Que se necesitaron para poderla cotizar. Bueno, Chico Bel, agradecerte además que nos hayas hecho favor, tomarnos la llamada. Y un segundo tema que también quiero hablar contigo. Tú presentaste una denuncia formal ante la Auditoría de Fiscalización del Municipio de Querétaro, una denuncia de hechos, por lo que se dio a conocer a través de un video en contra del municipio y también del Partido Acción Nacional. ¿Qué sabes hasta hoy, en este ya martes 26 de diciembre, sobre este tema? ¿Qué tendrá que pasar? ¿Y qué fue lo que tú realmente estás denunciando en esta expresión pública que hiciste en días pasados a través de los medios de comunicación, mi querido Chico Bel? Sí, cómo no. Mira, yo la presenté en dos áreas. La primera fue el director de la fiscalización en el municipio de Querétaro y también con el magistrado en el presidente de la Comunicación de Querétaro. Lo que estamos pidiendo nosotros es investigar a los funcionarios públicos que se dieron relacionados con estos excesos. Por un lado. Por otro lado, estamos pidiendo que le solicite al secretario que nos enseñe, nos muestre el contrato de arrendamiento que tiene este bien inmueble en la calle General Coronel Número 10. Estamos pidiendo que por conducto del partido para el cual estaban ayudando nos digan que es cierto o no es cierto que rentan este lugar. Estamos pidiendo que se le dé por parte de la autoridad municipal también se le dé vista a la fiscalía especializada en delitos electorales. Estamos pidiendo que por parte del municipio se le dé vista al Instituto Electoral de Querétaro y que se inicie un procedimiento de responsabilidad en contra de los funcionarios que participaron. A simple vista es claro que un funcionario es involucrado. Por eso estamos pidiendo que nos entreguen la relación, los nombres y fotografías de todos los funcionarios y trabajadores del municipio de Querétaro que laboran en nuestras oficinas y en especial en esa secretaría. Ahora, tú presentas esta denuncia ante lo que será la auditoría de fiscalización del municipio de Querétaro y también ante la Fiscalía General. ¿No tendría que tomar conocimiento la FEPAD, la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, Chico Bel? Sí, claro. Esa parte la hizo el partido. Esa parte la hizo mi partido a través de... Esa la anuncia el presidente del partido, Juan José Rui. Sí. Y ellos han presentado esa parte. Yo presenté la parte que le corresponde a los órganos municipales, tanto el Tribunal de Responsabilidades como la Contraloría, para que hagan una investigación al interior, enfocada a los funcionarios públicos. Pero además exigimos un presidente de esta denuncia, de parte también, de esta investigación. Correcto. Finalmente te pregunto, ¿cuánto tiempo habrá que esperar y qué es lo que tenemos que esperar los ciudadanos al conocer por lo menos esta denuncia que se hizo en las redes sociales, Chico Bel? Si me está escuchando. Con investigaciones podemos sentarnos a esperar mucho tiempo porque nunca ha habido respuesta, nunca ha habido transparencia en este sentido. Bueno, tuvimos el caso de un funcionario público que volcó un ciudadano y al día de hoy te puedo decir que no recibimos respuesta. Sí. Tenemos denuncias presentadas contra funcionarios públicos por omisión a la información, por desacato... Por desacato a la ley, no pasa nada. Entonces, sería excepcional que hiciera una investigación y que tuviéramos algún resultado. Y han puesto fecha, ¿has puesto fecha ya para que el municipio pueda cumplir por lo menos con esta exigencia de parte de la fracción parlamentaria del PRI en el Ayuntamiento Capitalino, finalmente? Claro, señala la ley, pero perdón que sea tan insistente. Sí. En otras ocasiones no ha pasado nada y no ha pasado nada. Además, te podría decir que en el 99% de los acentos que solicitamos ni siquiera les da respuesta. Entonces, públicamente estaremos haciendo algunos señalamientos y estaremos llamando a la autoridad a que resuelva, a que le diga a la gente lo que realmente pasó. Y bueno, seamos transparentes. Sí, claro. Esa es la exigencia de todos los ciudadanos, no solamente de la fracción parlamentaria, de los diferentes, por cierto, de los diferentes institutos políticos representados en el Ayuntamiento Capitalino. Mi querido Chico Bel, te mando un abrazo, saludos, estamos a la orden y al pendiente. Que tengas buen día, como siempre, y gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Al contrario, muchas gracias y buenos días. Es Francisco Alcocer Sánchez, Chico Bel, así es regidor, por cierto, él es coordinador de regidores o del grupo de regidores del PRI en el municipio de Querétaro, que llama por lo menos a que los órganos municipales notifiquen puntualmente a la Fiscalía General del Estado y que en su momento también se haga la notificación correspondiente a la FEPA, de esta Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales. Las siete de la mañana con cuarenta y un minutos. Mi querida Carmen Villanueva, hacemos una pausa, una pausa comercial. Regresamos enseguida. Ciencias de la Fiscalía General del Estado La Fiscalía General del Estado Gracias por ver el video.